hola qué tal amigos cómo están en esta ocasión vamos a ver cómo presentar el aviso ante el SAT para continuar tributando bajo el régimen de incorporación fiscal siempre y cuando ya tengas años tributando en él y sólo ya has presentado tus declaraciones solamente hasta agosto del 2021 del año pasado o sea que si recién empezaste a declarar en el RIF a partir del año pasado de septiembre de 2021 ya no podrás tributar en este año bajo el régimen del RIF sino que a partir de este año inautomático hacienda te cambiará al nuevo régimen certificado de confianza así que si quieres saber cómo continuar en el RIF aún queda atrever este vídeo ok en un momento continuando vamos a empezar para eso vamos a ir aquí a nuestro navegador y vamos a poner aquí no vamos a ir aquí a dar primero que es el portal de trámites y servicios vamos a ir aquí donde dice trámites del rfc primero personas trámites del rfc luego vamos a bajar aquí donde dice actualización en el registro federal de contribuyentes y vamos a utilizar aquí se presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones quienes lo presentan dicen las personas que modifiquen las actividades económicas que realizan siempre que conservan al menos una activa o las que opten por una periodicidad de cumplimiento de obligaciones fiscales diferentes o cuando opten por no efectuar pagos provisionales o definitivos o elijan una opción de atribución diferente a la que tienen bien se leen todos estas partes y nos vamos a ir hasta acá para la parte de abajo y lo vamos a dar aquí donde dice iniciar les recuerdo que este es un trámite que es gratuito vamos a esperar un momento en que cargue la página aquí pueden pueden ingresar con su rfc o con la firma ok bien ya que tenemos aquí puesta nuestra nuestro rfc la contraseña y captcha vamos a dar enviar recuerden que este aviso solamente tienen hasta el 31 de enero para presentarlo si no automáticamente cambiarán al régimen simplificado de confianza no se preocupen si tarda esto porque como ahorita hay mucho mucha saturación por eso tarda en cargar la página ok vamos a seguir esperando un poquito bien nos va a aparecer aquí está esta página dice aquí datos de representante legal si el trámite lo está realizando a nombre de otra persona en representación ingresa a tu clave del rfc ok entonces ustedes están haciendo a nombre de otra empresa otra persona pues tiene que poner aquí su registro federal ok como en este caso es para mí nada más vamos a ponerle aquí el día de hoy la fecha 27 de enero le vamos a dar continuar dice nos aparece esta ventanita si optas por continuar pagando tus impuestos en el régimen de incorporación fiscal si es así le vas a dar en la primera opción si no quieres cambiar de régimen le vas a dar en la segunda ok pero en este caso lo voy a dejar en sí ahora le vamos a dar continuar recuerden que para seguir en el régimen de incorporación fiscal deben tener ya tiempo tributando en este régimen hasta todavía hasta el 2021 si ingresaste en ese desde enero febrero marzo y hasta agosto del 2021 todavía pues te dan la opción de que puedas seguir tributando en ese régimen otro tiempo no sé cuántos años más sin embargo por nosotros que sabemos normalmente es hasta 10 años pero no sea los que acaban de entrar hace un año quizá les toque menos tiempo ok seguimos aquí esperando bien y aquí ya nos aparece aquí nuestra acuse de movimientos de actualización de situación fiscal aquí nos aparece el lugar fue en 27 enero la fecha los datos del contribuyente dice el tipo de movimiento identificación del aviso actualización aumento disminución de obligaciones fecha del aviso 27 enero 2022 optas por seguir pagando sus impuestos bajo el régimen de incorporación fiscal si opto por continuar en el régimen de incorporación fiscal ok ya todo lo demás es lo mismo nuestras actividades económicas el régimen y las obligaciones que son las que teníamos antes ok bien si quieren descargar su acuse lo quieren guardar lo quieren imprimir tienen que guardarlo le van aquí en la impresora lo tienen que guardar como pdf le van a dar aquí donde dice imprimir le van a dar aquí donde dice imprimir y aquí donde dice y aquí donde aparece su impresora le dan un clip y le dicen guardar como pdf ok porque el archivo que les está generando no es pdf mira es el que les manda de hacienda entonces hay que guardarlo como pdf para que lo puedan ustedes guardar y volverlo a imprimir ok entonces lo vamos a guardar en este caso yo lo voy a dejar aquí en el escritorio lo voy a poner pdf aviso que usted le pone el nombre que quiera listo bien amigos pues esto ha sido todo espero que les haya servido este pequeño video tutorial para que presenten su aviso a mas tardar hasta el 31 recuerden tienen hasta el 31 de enero para continuar bajo el régimen de incorporación fiscal nos vemos pasenla bonito si les gusto el video recuerden suscribanse activen la campanita denle manita arriba al video y compartan el video nos vemos hasta el próximo video chau